La Palabra de Dios La Vida de San Ignacio Para nosotros no se suena Es una solemnidad Ya comenzamos a celebrarla Es en este contexto De este santo Esta palabra que nos dice Porque la iglesia Cuando va haciendo la liturgia Que va elaborando la incontencia En la Palabra de Dios ¿Qué tiene que ver con la vida De este santo que estamos celebrando? Quinto es Lo que conocemos La Vida de San Ignacio Enseguida que escuchamos esta lectura Esta la eligieron por tal cosa Esta la eligieron por tal otro Y en esta lectura En esta lectura De San Ignacio En los tres Nos dicen cosas que tienen que ver Con la manera En que San Ignacio Vivió su encuentro Con el Señor Y la primera es La carta de San Pablo A Timoteo Porque la experiencia de San Pablo Que le está contando A su discípulo Timoteo es Que él Y aquí lo dice más suave En la traducción En la traducción A pesar de que en la fe Hay percepciones Insolentes En las traducciones Es a pesar de que Hay un blasfemo Un perseguidor Insolento Es más fuerte todavía Y bueno Así como San Pablo En el camino de la mano Se cayó La traducción dice Que fue un caballo Aunque en la Biblia No dice que fue un caballo Se cayó Y se encontró Con el Señor También San Ignacio Cuando tenía 26 años O 30 También en la discusión En el sitio de Pamplona Combatiendo Tuvo una bala de cañón Que le progresó las piernas Le destrozó las rodillas Y a partir de esa De ese caminazo Bueno Tuvo que aceptar La mismas Recuperación En su casa natal Que allí Se encuentra Con el Señor Con Pablo Se había encontrado En el camino más Porque en su tierra Se encuentra Con el Señor Y él también Dice en su autobiografía Que hasta esa edad Él vivía para otras cosas Para la gloria Para la fama Para sobresalir Para sí mismo Y que a partir De ese encuentro Con Dios Su vida Se transforma En un cambio Y también San Ignacio Como San Pablo Puede ser Que el Señor Lo eligió Lo perdonó Lo amó Y lo invitó Al ministerio Y al sacerdote San Ignacio Es un sacerdote De todas las Imágenes Que hay en San Ignacio Una La que más me gusta a mí Es un cuadro De Rubens Que acá en la entrada De este colegio Está grande Que es San Ignacio En éxtasis Cerrando la mesa Y si uno mira Y si uno mira en los detalles Aquí en la ciudad Uno ve el cuadro Directamente Trayendo el aire Que se está San Ignacio Tenía una experiencia Tan longa Cuando se derraba la mesa Que lloraba También En esos momentos Ese encuentro Con Jesús Es un comienzo San Ignacio Batrón Largísimo Pedido de formación De ir descubriendo Que quería Dios En su vida Y una de las cosas Que nos legó Que son los ejercicios espirituales Que nos vivió Y después Nos codificó En el libro Los ejercicios Esa experiencia Hay una cosa Que aquí es fundamental Conocimiento interno De Cristo Para que yo más Me hable Esa es la petición Fundamental Conocer internamente A Cristo Yo hice mi medes ejercicios La primera vez A los 19 años Bueno Los primeros 13 días Porque la mitad De la sección Cumplí La segunda mitad A los 20 Y tengo claridad Que hasta ese momento Obviamente tenía fe Como la que me hace San Ignacio también Pero hasta ese momento Mi vida Mi vivencia de Jesús Es una vivencia Aparte de lengua Bastante frontal No digo la de Dios Pero la de Jesús Es una experiencia Bueno Entre los evangelios El que conoce Entre las enseñanzas De Jesús Y gracias a esa experiencia En ese ejercicio Que es Este regalo En ese ejercicio San Ignacio De contemplar De la mente De la sección Y de ver Mucho Conocimiento interno De Cristo Para que yo más Le haga Y me siga Cambió Completamente Mi vivencia De la fe Desde ese día En esos ejercicios Es de esos ejercicios Espirituales Para los dos mil años Yo siempre digo Que he hecho muchas marcanas Estaba muchas veces Del lado de la pata Pero siempre He sentido que estaba A lo mejor yo le daba El palo Cuando uno no quiere ver Pero nunca sentí Que no estaba Siempre sentí que estaba Y fue esa vivencia Profunda Es una gracia De ese ejercicio De poder conocer A Jesús Indernamente Ya no es El personaje histórico Ya no es El maestro Es alguien amigo Es alguien que está A tu lado Y se ha Indagio Como esa vivencia Profunda Y por eso Puedo contestar Esta pregunta De su vida Que es la que todos Estaban invitados Para contestar Que es La casa de Jesús En el Evangelio Que nos hicieron No Empieza a decir ¿Quién dice La gente que soy yo? Y la gente le dice Que Juan es bautista Que el profeta De glía La gente Un cabal Un referente Y a ellos Eran los dos hijos Pero ustedes ¿Quién dice Que soy yo? Y Pedro dice Tú eres El Mesías De Dios Lo reconoce Como su Señor Como su Maestro Como su Salvador Y esa experiencia De la que va ayer En Dios Al Ignacio Podrán responder ¿Quién es Jesús Para él? Es la que Está invitado Todo cristiano Para mí Y como yo decía Cuando uno se mete En la experiencia En las emociones espirituales Si la que va a la gente Es difícil Después de eso No puedo contestar Pero para ti ¿Quién es Jesús? Y ese es el que está contigo El que te acompaña El que te guía El que te invita A hacerlo Porque el mismo No, Agenio 12 Después Dice que El que quiera Seguirle Que renuncie A sí mismo Se cargue En el futuro Cada día Y me siga Porque el que quiera Salvar su vida La perderá Y el que pierda Su vida Por mí Esa experiencia Que tiene Sale en Dios Y para esto Porque la verdad Que nos encontró Con Jesús Una vez Que lo metió De su vida Que tiene Desconocimiento interno No hay que seguir caminando Hay que seguir viviendo Y por eso San Ignacio Tiene la experiencia De descubrir El desarmimiento El desarmimiento Del Espíritu ¿Qué es Lo que viene De Dios Del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que viene Del mal Espíritu Del demonio? ¿Qué es lo que no es De Dios? Y ese No conociendo De a poquito Es lo que te permite Seguir viviendo Y tomando Decisiones A lo largo De tu vida La vida Como nosotros Está llena De decisiones Todo el tiempo Estamos tomando Decisiones Y las hacemos Desde muchos lugares Algunos lo hacemos Racionalmente Otros lo hacen A través del estudio Otros lo hacen A través de lo que les dicen Sino que La invitación De Jesús Y de San Ignacio Es hacer A patrín Del fin De Dios Esa es la gran Experiencia Y muchas veces Y lo puedo decir Porque estoy cerrando Estos 25 años Pero podría decir Que desde mi vida De la vida Que ya son 38 Que trae un Cuando uno se mete En estas cosas No sabe Bien Unos se largan Algunos Que además Son medios De inscripciones Pero largamos Rápido Pero después Hay que ir Y preguntar ¿Qué y ahora? Porque además Las respuestas De Dios No son iguales Cuando uno Tiene 19 años Que cuando uno Tiene 23 Con cuando uno Tiene 58 El Señor Sigue hablando Y el Señor Que sigue diciendo Voces Y el Señor Que sigue indicando Que hay que tener Una sensibilidad En el cual Especial Para saber Disarmir ¿Qué es lo que Él me pide? ¿Qué es lo que Él me dice Que no? Y con eso Precioso El texto De Deuteronomio Que habla De esa De esa vida Y que dice Que Cuando dice Que para buscar A Dios No hay Que ir A la parte De la vida Y a la parte Y a la parte De la vida Y a la parte Y a la parte De la vida Y a la parte Es lo que Está muy cerca Dice La palabra Está muy cerca De ti En tu boca Y en tu corazón Para que la practiques El Señor Está dentro De nosotros Y nos mide Lo que tenemos Que siempre Pedirle a Él Es Tener los oídos Límpicos Para poder Escuchar Tener la sensibilidad Para saber Lo que es De Él Y lo que es De mal espíritu Y tener El coraje Para seguir Aunque sea Y así Aunque tenga dificultad Sabiendo Que el camino De Dios Es el camino De la vida ¿Qué haces? Solamente una vez Amén la vida Solamente una vez Y nada más Pero bueno Hace unos meses Le voy a volver Le voy a volver La canción Hace unos meses No sé cómo Descubrí que esta canción Porque todo el mundo Se cree que es la canción Que había una pared De una cintra Que han cantado Todos los actores En realidad Es la canción De un sanzanoto Había un famoso Actor Del cine clásico mexicano Que se llamaba José Lóxica Y que era El más tenor Y en un galán De una época Y un día Estaba haciendo Una película Con Lara Y Lara Y haciendo la película Y me dijo Esta es la última Me hago ya saber Y se hizo Sazerdote franciscano Que murió en 1974 Como Fray José Lóxica En el convento de Lima De los franciscanos Y cuando escuché eso Que ha sido de los morelos Pero mi gran amiga María Elena Que canta fantásticamente Le dije así Yo el día de los morelos ¿Cuál no quiero ser la canción? Porque esta canción Dice algunas palabras Una sola vez No dame la vida Y una vez Lo hice Por renunciación total Y esto es Lo que Dice hace ya Veinticinco años Porque ya llevaba Varios años De religioso En la compañía Dice así Y Yo que nunca celebré Ese aniversario Hace muchos veinticinco años Este año Del año pasado Dije Lo voy a celebrar Por eso Y lo voy a celebrar Porque quiero dar gracias Porque Yo sentí o que Espero que no me voy a ayudar No sé Pero bueno Este Yo quiero dar gracias Porque estos veinticinco años Ha habido una cosa Pero que nos hace Sazerdote Hace De una constante Consolación Yo ahora Cuando ahora No me voy a poder hablar Todo Pero ya Veía que la primera Mareja Que casi Estaba por ahí Yo no lo viví Veinticinco años De casados Montones de chicos Que bautizaban Y en estos meses Me he estado preparando Para celebrar esto He estado recordando Tanta gente Tanta gente Y es un privilegio Tan grande Es un regalo tan grande De Dios El poder participar En la vida De otra gente En las familias En los momentos felices Casamientos Bautismos En los momentos tristes Es generales Que aunque ustedes llegan En los momentos tristes Que lo hacen Para los sacerdotes También Es un momento De gran consolación Poder ¿Por qué? Porque si uno cree En la fe En la vida eterna Y en la compañía De la gente En los momentos También es un momento De gran consolación Y realmente Yo he sido muy feliz Como sacerdote No soy Y estos veinticinco años Para el sacerdocio De general Y ciudadanos Es muy difícil Desde el 99 Para acá Ha pasado muchas cosas Los abusos En muchos lugares La pérdida De Relevanzos sociales Y yo sé Se consiente Que eso lo viven Muchos sacerdotes Que la pasan mal Pero el Señor Yo siempre creo Que me considera Muy débil Porque a mí No me lo ha hecho Yo he sido Enormemente feliz Como sacerdote Estos veinticinco años Y Y Y Y ese Tío siempre Que es un real Y no Y esto es Hace 12 horas más Allá se me dice Alguien Yo lo vivo Como la paternidad Ustedes La mayoría De ustedes Son padres Madres Y Y está claro Que el día Hace que nacer A ti mismo No emplea Grandes padres Y grandes madres Eso Llevo años De aprender De probar De Que te den consejo Que te ayude Que te continente Que vas aprendiendo Las distintas etapas De tus hijos Que no nos vemos Con ser padres De un bebé Que de uno De ocho años Que de uno De diecisiete Que de uno De veinticinco O de uno De cuarenta Es ti Y Y Y es un aprendizaje Bueno Y lo deseo De ese muerto Cuando uno Se ordena De repente Se ordena Tiene idea Lo que va a hacer Ser sacerdote Y Lo va aprendiendo Y lo va poniendo Y lo va Probando Y se va animando Y alguna vez Te dice Y te duele Y te dice Que no parece Y te duele Y bueno Será que De otro lado De otro lado Y este Esto es realmente Todo este año Que hemos estado Diciendo Es que Tengo tanto Para darle gracias Es tan cargente Que si no fuese Porque soy cura No hubiese Producido No hubiese Matado No hubiese Venido Y aunque Es sacerdoso Ha estado También Llego De tareas De tareas Educativas De gestión De cosas Pero lo que más Me gusta hacer Y lo que más He vivido Es hacer Aunque me gustan Muchas cosas Pero Pero Y a veces Lo que más deseo Cuando llegue El momento De mi vida Y ver De tareas De gestiones Y si pudiera Ser cura Cien por ciento Entonces Esto Es donde Yo voy a darle Gracias a Dios Y con ustedes Y con tanta gente Que me ha mandado Mensajes De tantos lugares Y que me han ido Enseñando A hacer Tantas cosas Entonces Es verdad Lo que dice Esa canción Y fue Y no lo considero Un acto De nada Es un real Papo Dice que El Señor Se ha quedado De él Y Y a pesar De que Era muy limitado Lo hizo Lo llamo El ministerio Bueno A pesar De todas Las limitaciones A pesar De todos Los efectos Me llamo El ministerio Y al sacerdote Y Y entonces Lo quería Compartir Con ustedes Y yo Cuando tenía 26 años Conocí Un librito Que me ha acompañado Desde entonces Yo no era cura Todavía Que faltaba varios años De un cura Que Claro Cuando tenés 26 años De dar Un libro De un cura Que se vio Y bueno Parecía que era Muy lejano Pero resulta Que este cura Se vio a los 60 años Que son dos más De los que se vio a hoy En los dos años Entonces Este libro Me ha acompañado Es uno de los poemas De José Luis Martín Descalzo Que se llama El testamento De Faja En el solitario Que es lo que El vientre Está de enfermo Y que lo publicó Tres meses Antes de morir Y que Estos poemas Me han acompañado En los últimos 30 años Y sobre todo Durante todos mis hijos sacerdosos Y Y hay que escuchar Estas cosas que decía A mí en aquel punto Me llamaba la atención Pero no era saberlo bien Y leerlos ahora Después de 25 años Él lo dice mucho mejor que yo Pero Tantas de estas cosas Que él dice Sobre Lo que hace un sacerdote Que en realidad es Dios Tantas veces Que tus palabras Razonaban en otros Y yo pensaba Tanto es humillante Que uno le lleva A un desastre Y de repente Dice el tercer alcalde Y al final dice Padre Me llevó tanto Esto me dijo Justo vos pensabas Porque es Dios El que hace Es Dios El que Utiliza la voz de uno Y la vida de uno Para otros Para que uno no sepa Ni cómo Ni cuándo Ni de qué manera Y a veces peor Y a veces peor Y que Dios Los usa Como instrumentos Por eso Quería Agradecerles A todos ustedes Todos los que están aquí Todos los que me están Acompañando en la oración En tantos lugares Los que me acompañan Desde el cielo Empezando por mis padres Y por tanto A otra gente Que ha rezado Por apoyo Y que ha pedido Siento y por mí Y les quería Compartir este problema Que es un poquito largo Pero que Lo voy a dar Un poco lento Porque dice Lo que yo creo Que ha sido para mí El sacerdote Y se llama Aunque es de noche Y dice Poné sobre mi tumba Y no Y mi apellido Sacerdote Y nada más Porque jamás He sido Ni querido ser Otra cosa Cuidado En la mano Que es de noche Y nada más Y nada más Procurar que mis ojos Permanezcan bien abiertos Asombrados A los de tanto amor Como me dieron En un lejano día De San José Y decirle a la gente Que perdón Si tantas Tantas veces Me aborré Yo Que habrá salido Partido Como el parque Contado De mis manos Explicarles Que hubiera deseado Ser transparente Para todos Yo Que sabía bien Que no De dónde estaba La frente Fuente De la que man a Dios Atrabado por él En la lejana Hablar Con 22 años En mis 23 Cuántas veces Quise ser Otras cosas Y me Mejorí siendo Tan solo Un expropiado Por utilidad Lúdica Como un cinto Encerrado En su pequeño Hago Y cómo Me crecían Las antigas En mis manos Y cómo Me guiaba Si sabes Quién Ni a dónde Y yo Que apenas Era un niño Tenía Tantas Salas Y colgadas De mis manos Que ni un gigante Era podido levantarlas Y llevaba Carboles Encerridos En la boca Y no eran Mías Mis palabras Ni mi Ojo Ni corazón Pero aquellas Palabras Enfiladas Y mi prestado Corazón Caían Revolta De alma En alma Y iluminaban Si que yo Tuviera Aquella luz Que a los demás Se diera La fuente La fuente fría De Dios Transcurría Dentro de mí Mientras yo Estaba cerca Y mis labios Apenas conocían La frutura De Dios Que regalaba ¿Cómo me envolvía En usted? Qué pequeño Y enorme En el fruto De mis manos Qué oscura Noche Sentían Mis costados Mientras yo Daba luz Salida Hace de dormir Ahora Ya sé bien Que nada Hice Fue a mí Que donde Yo volví a amar O vino O mi cansancio Mis palabras Hay que luego También Cabe en sangre Casi también Yo mismo Pudiera En el sagrado Y que yo No sabía jamás Quien bendecía Cuando yo bendecía Y que mi voz También amanecía Nombros Aunque era Noche O noche Que viaja Cada día Mis pasos Y que ahora Me sigues Sosteniendo En el cansancio Noche Que multiplica Mi grupo amor Noche Que alumbra El paso Más grande Hacia el final Déjame bendecirte Con mis manos Atadas Que te sufrija Sigue Sigue Río de Dios Damiendo Mis secas orillas Sigue Sosteniendo Estos Tampamudeos Que nada Dicen Si no Los me Prudices A través De mis labios Asombrados Sigue Mi pan Floreciendo Entre mis dedos Hasta que un día Duermo Con fin Mis huesos Mientras tú Sigue saldando A mis hermanos A través De mi última Definitiva Lucha Muchas gracias Aplausos Aplausos